¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con esta última hora de actualización sobre el estado de salud del rey Carlos III. Como sabéis, llevan como varios días diciendo que se están actualizando el funeral permanentemente. No sé a qué se refieren, pero bueno, dicen que permanentemente están actualizando el funeral del rey Carlos III. Me imagino que cuando dicen actualizando es que, bueno, se está como preparando en el caso de que, digamos, pudiera fallecer en los próximos tres meses, seis meses, y en base a eso, pues, se hacen unos preparativos y que se hace incluso desde el fallecimiento de la reina Isabel II, ya es obligatorio hacer una especie de preparación, de preparativos, ¿vale? Dicho esto, que es un poco raro, pero es así, ¿vale? Entiendo que un funeral de estado, pues, es muy importante, muy tedioso y hay que estar preparándolo desde antes de que ocurra, ¿vale? Bueno, yo lo puedo llegar a entender, es un poco feo, sobre todo ahora que él tiene cáncer y que se está hablando de esto, estando él en vida. Es bastante feo, pero no es menos cierto que esto es una realidad que se está hablando en el Reino Unido. Dicho esto, ahora hay una información que es totalmente relevante sobre su estado de salud y que no es más del todo. Así que, si os parece, vamos a empezar con esta última hora sobre el rey Carlos III. ¡Comenzamos! Y es que, como os decía, protocolariamente se ha de preparar el funeral del rey Carlos III, pero eso no quita con que él se tenga previsión de que vaya a fallecer pronto, ¿vale? Ojalá que no, evidentemente, ojalá que no, pero, bueno, es una forma de hacer las cosas para ciertas personas como son la monarquía, el rey, ¿no? En este caso, de que, bueno, tienen que estar al tanto de que en cualquier momento pueda suceder, sobre todo sabiendo que tiene un cáncer, de que está mayor, y que de un día para otro, pues, todo tiene que salir, ya sabéis, ¿no? Lo políticamente correcto, que hay que hacer todas las cosas, todo tiene que salir bien, tienen que estar las banderas, tienen que estar un no sé qué, en fin, todo acorde, ¿no? Bueno, según Demirron, los planes de Dropping the Color, que es este, este, bueno, es un poco como el día de la hispanidad, aviones que pasan y, bueno, hacen una especie de actuación de colores, ¿no? La propia, el propio nombre lo indica, siguen adelante mientras el rey Carlos publica una importante actualización y aquí es donde vamos a residir en esta noticia, ¿no? Y es que los fanáticos reales se sentirán animados por la noticia de la mejora de la salud del rey que parece haber confirmado que Dropping the Color de este año seguirá adelante. Bueno, yo creo que, claro, todo pendía de un hilo, no iba a estar Kate Middleton, no sabíamos si William iba a estar porque a lo mejor estaba con Kate, claro, si faltaba el rey Carlos que iba a estar sola la reina Camila, en fin, están en cuadros, ¿no? Con los niños, en fin. Millones de británicos suspirarán de alivio cuando se reveló que el progreso del rey en lucha, en su lucha contra el cáncer significa que regresará a sus tareas públicas, lo que aparentemente confirma el Dropping the Color de este año. Hombre, yo creo que estando el rey y la reina Camila, que puedan estar los nietos, aunque no estén William y Kate, que bueno, William seguramente esté, pero en un principio vamos a poner como que quizás no vaya, ¿no? Entendemos que sí, que estará con sus hijos, que Kate Middleton ya se dijo que no iba a estar, de hecho se cayó del cartel hace muchísimos meses, y esto fue lo que, digamos, hizo que las especulaciones crecieran en torno a ella, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo está él. Cada año las calles de Londres se llenan de fanáticos de la realeza que hundean bandera para el popular evento en el que desfilan 1.400 soldados, básicamente como el Día de la Espanidad, ¿no? 200 caballos y 400 músicos, es verdad que falta la cabra, ¿no? Algo así, no me acuerdo lo que era. En fin, el evento de este año, que se celebraría el 15 de junio, quedó en duda con la impactante confirmación de la salud del rey en febrero, pero en una actualización el Palacio de Buckingham confirmó que su equipo médico está alentando por su progreso, por ello regresa a sus funciones, aunque podrán adaptarse. Un portavoz del Palacio dijo, el equipo médico de su majestad está muy alentado por el progreso realizado, ojito que están revelando cómo está actualmente hasta el momento, y se mantiene optimista sobre la recuperación continua del rey. El programa de tratamiento de su majestad continuará, pero los médicos están lo suficientemente satisfechos con el progreso realizado hasta ahora, que el rey ahora puede reanudar una serie de tareas de cara al público. Su majestad el rey volverá pronto a sus funciones públicas después de un periodo de tratamiento y recuperación tras su reciente diagnóstico de cáncer, agregaron que los próximos eventos se adaptarán para minimizar cualquier riesgo para la recuperación continua de su majestad. Así que básicamente lo que estarían anunciando un poco, que va a retomar de una forma un poco más habitual, quizás, pues estos eventos, ¿no? Durante más de 260 años, Troping the Color se ha celebrado para celebrar el cumpleaños oficial del Soberano. Bueno, decenas de miles de personas se alinean en la calle mientras el desfile avanza desde el Palacio de Buckingham y baja por The Mall hasta Horse Wars Pirate. Junto a la familia real que van a caballo y en carruaje, termina con un espectacular sobrevuelo de la RAF que observó con asombro desde el balcón de Palacio de Buckingham. se temía que el popular evento tuviera que cancelarse por primera vez desde 1955. Ojito, ¿eh? Que por ahora se mantiene de que se va a celebrar. Pero que si de aquí a esa fecha hay algún inconveniente, desde 1955 se ha celebrado de forma interrumpida. Bueno, cuando hubo una huelga de National Rail anteriormente fue cancelado en el año 26, 40 y 46 debido a la Segunda Guerra Mundial y en 1948 debido al clima. Bueno, cada año más de 250.000 personas solicitan un lugar en la votación para uno de los 8.000 asientos en la grada alrededor de la Plaza del Desfile. El ejército británico dice sobre el evento Bueno, sin embargo, realizar el desfile del cumpleaños del rey se considera una de las cosas más desafiantes que un soldado puede hacer en su carrera y muchos soldados experimentados dicen que las operaciones de combate en primera línea son más fáciles que realizarlas en lo que es esencialmente un escenario global donde cada defecto menor es demasiado visible y no hay ningún lugar donde esconderse. Pero nada puede superar la sensación de marchar inmaculadamente delante del monarca, el coronel en jefe, familias y amigos en la grada y el mundo mirándolo por la televisión y es que esto es muy visto en el Reino Unido por los británicos y británica. Bueno, el año pasado el rey fue el primer monarca en más de 30 años en participar a caballo en Tropping the Color Carlos recibió el saludo real como coronel en jefe de los siete regimientos de la división de la casa durante la ceremonia celebrada en el desfile de la guardia caballo ante la presencia de miembros de la familia real y 8.000 espectadores. Bueno, sin embargo, el príncipe Luis se robó el espectáculo mientras saludaba a la multitud durante el desfile aéreo de la RAF en el balcón del Palacio de Buckingham que es el más pequeñito cumplió seis años hace escasos días y bueno, yo me alegro me alegro de que de que haya por fin noticias un poco más esperanzadoras sobre el rey Carlos y que se pueda estar recuperando y pueda estar en Tropping the Color y que no se se cancele, ¿no? porque al final claro, si lo que se celebra es el aniversario de él no tiene sentido que él no esté y que lo sustituya a otro porque es algo que debe de estar él entonces, bueno esperemos, esperemos porque es lo que os digo ahora mismo se sigue manteniendo Tropping the Color la cuestión es que de aquí a esa fecha pues no se suspenda, ¿no? en un principio parece que el tratamiento va bien que eso no quita que se siga pero quiero dejarlo claro en este vídeo que eso no quita que se siga preparando el funeral o sea, el funeral es que por ley se tiene que preparar porque es el próximo monarca que en teoría por edad debe de fallecer en teoría ¿vale? y Máximé si tiene un cáncer y tiene cierta pero bueno en fin esto es una cosa que tiene que ser tratada de esa manera y ya está es un poco angustioso ¿no? saber que están preparando tu propio funeral en vida pero bueno en fin es lo que hay mi gente nada nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios un saludo y ya está y ya está un saludo